I wish I wasn't afraid all the time, but I am. Natalie Portman estaría dispuesta a involucrarse en una posible secuela de V de Vendetta. Desde que protagonizase la película original, la actriz de origen israelí ha trazado una carrera que hoy en día la sitúa como una de las intérpretes mejor valoradas de Hollywood. Sin embargo, parece que el éxito no le ha hecho olvidar su papel de Ebe y Jamón en la celebrada adaptación del cómic de Alan Moore que vio la luz en 2005. Durante una entrevista reciente, Portman ha asegurado que no le importaría volver a participar en una franquicia. Cabe recordar que ella fue parte de grandes sagas como Star Wars o, de manera más reciente, Thor dentro del universo cinematográfico Marvel. Al ser preguntada acerca de sus preferencias para volver a alguna de estas sagas, Portman respondió concisa, quizás para V de Vendetta. Basada en la serie limitada de Alan Moore y David Joy para Vértigo Comics, en V de Vendetta Portman compartió protagonismo con actores como Hugo Weaving, Stephen Rhee o John Hart. La película exploró temas políticos complejos que llamaron y mucho la atención de los espectadores, erigiéndola con el paso de los años en un título de culto entre los fans. La cinta original muestra a la ciudad de Londres bajo un estado policial fascista, en el cual un vigilante llamado V echa mano de tácticas terroristas para luchar contra los opresores. Cuando V se encuentra con E.B. y Jamón encuentra un nuevo y poderoso aliado en su decidida lucha por la libertad. El tiempo ha llegado para ti para vivir sin miedo. Estoy listo. ¡Suscríbete!